hola como están bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñenme en la siguiente noticia muy bien amigos vamos con esta información importante sobre la ley del retiro afp al respecto el congresista aaron espinoza se ha pronunciado y ha mencionado lo siguiente para todos los aportantes y ex aportantes y personas que estén interesados en hacer el retiro de sus fondos afp bueno a ver el comunicado es el siguiente ley afp será para todos hermanos activos y ex aportantes a las afp informamos que el dictamen de la ley afp que permitirá el retiro de 17.600 soles es decir 4 uites es para todos incluyendo los beneficiarios anteriores a esta ley es decir amigos todas las personas que ya han sacado anteriormente ya sea 4 uites 3 uites 2 uites o una uite pueden volver a retirar sus fondos afp con este nuevo dictamen el cual permite que la ley afp sea para todos y todos podrían retirar un monto hasta 17.600 soles según lo manifestado por el congresista aaron espinoza es así que también publicó este post en el cual se menciona que el dictamen del retiro afp es por el monto de 17.600 soles es decir un equivalente a 4 uites y es para todos así sean aportantes activos y ex aportantes personas que ya han retirado anteriormente sus fondos afp nuevamente también pueden volver a retirar sus fondos hasta por el monto de 17.600 soles según este dictamen de ley que fue aprobado en la comisión de economía bueno amigos entonces más claro que el agua ya está el retiro afp es por el monto de 17.600 soles para poder retirar y todas las personas pueden retirar gracias a este dictamen aprobado en la comisión de economía bueno amigos cuídense bastante y estar informando más en los próximos vídeos nos vemos